El primer caso nos llega de parte de la señora Maribel López y Maribel López nos pregunta si son válidos los acuerdos tomados en una segunda o una tercera convocatoria con los propietarios que asistan a una asamblea. Y nos menciona que en su edificio el pasado lunes se aprobó una cuota para pagar en los meses de noviembre y diciembre con el objeto de realizar algunas mejoras en el edificio. Pero en esa convocatoria la asamblea decía que si en la tercera convocatoria no asistía el quórum necesario para tomar esa decisión serían válidos los acuerdos con cualquiera que fuera el número de propietarios que asistieran a esa reunión. Y ella dice que de un total de 39 propietarios, había un total de 29 propietarios, eso es lo que decía. Y la pregunta que ella tiene es, ¿esta decisión es legal aun cuando el documento del condominio diga que se necesita 75% para aprobar mejoras? Ella dice que eso es legal, la administradora dice que es legal porque normalmente los vecinos no asisten a las asambleas y se basan en estos términos para no comprometerse. Eso sí, lo hemos escuchado con mucha frecuencia. Mira, hay quórum que no se pueden saltar, hay quórum que nosotros no podemos evadir y que no podemos omitir, como por ejemplo el que se necesita para realizar mejoras en el edificio, tal y como lo prevé aquí la amiga que nos consulta, Maribel. La ley de propiedad horizontal justamente en su artículo nuevo dice que las mejoras de las cosas comunes solo podrán efectuarse, solo podrán efectuarse con el acuerdo del 75% de los propietarios. Esto significa que si nosotros queremos hacer algo que consideramos que son mejoras, que no son reparaciones urgentes, si no tenemos el 75% del voto aprobatorio de los vecinos respecto a la totalidad, no se pueden hacer esas mejoras. Y quienes no estén de acuerdo con eso, pues pueden solicitar ante la autoridad judicial que suspendan esas mejoras porque justamente fueron acordadas en contravención con la ley de ese artículo 9. Ahora, si no se trata de mejoras, si se trata de otro tipo de arreglos que sean necesarios, convenientes, actos de conservación, actos de reparación, hay documentos del condominio que establecen esta disposición, que establecen una segunda y una tercera convocatoria y señalan en el texto del documento del condominio que en caso de no existir asistencia a esa tercera convocatoria, se decide con las personas que estén presentes. Esto es aplicable sí y solamente sí en el documento del condominio, así se establece. Si eso no es establecido de esta manera, hay que aplicar lo que dice el artículo 24 de la ley de propiedad horizontal. ¿Qué dice ese artículo? Bueno, justamente que si se convoca una asamblea, se constituye válidamente y no existe la cantidad de personas para tomar el acuerdo, entonces se debe ir al proceso de consulta previsto en el artículo 23, que es que habla acerca de las cartas de consulta. Entonces, mi querida Maribel, si en su edificio van a celebrar o van a llevar adelante mejoras, y entiéndase por mejoras, aquellas obras que embellecen o hacen más fácil la vida en comunidad o de alguna manera facilitan algunas cosas, pero que no son necesarias, que no son obras de reparación. Si esto es así, y no existe el 75%, usted tiene todo el derecho de impugnar esa asamblea. Y si se empiezan a hacer las mejoras, pedirle a la autoridad al Tribunal de Municipios de su jurisdicción la suspensión de dichas mejoras, por ser absolutamente ilegales. Esto es lo que dispone la ley de propiedad horizontal, y son normas de orden público, no pueden ser relajadas, no pueden ser no observadas por la comunidad de copropietarios. De esta manera le damos respuesta a la inquietud que tenía Maribel López y que envió al servicio público de atención gratuita de mi condominio.com.